Pues muy buenas a todos. Vamos a reaccionar a un vídeo de Luisito Comunica. Por si no lo sabéis, yo vivo en China desde hace 7 años y nada, Luisito Comunica estuvo en China, hizo unos cuantos vídeos y vamos a reaccionar a uno de ellos, que es este. ¿Por qué los chinos ya no usan dinero en efectivo? Exacto. Pero hay novedades sobre este tema, así que vamos a verlas. Tercera tienda en la que intentamos y no quieren aceptar mi dinero. No puedo gastar siendo extranjero en China. China es un territorio que me ha impresionado en muchos aspectos, pero me ha decepcionado en otros más. Por un lado se trata de un territorio muy moderno, lleno de tecnología por doquier, infraestructura como en pocos sitios, edificios apantalladores, sin duda toda una potencia mundial. Pero por el otro es un país tan cerrado que pareciera que no quieren saber nada de nosotros y que ni siquiera les interesa nuestro dinero. De verdad, cuando eres extranjero, comunicarte se torna en algo muy... A ver, en realidad ellos sí que quieren. De hecho, todo lo extranjero les parece 10 veces más atractivo que todo lo chino. Los productos, marcas y todo eso en China se venden muchísimo más y se venden a doble de precio porque el gobierno les pone un impuesto de casi el 100% a productos extranjeros precisamente para que se consuma producto interno del país. Y aún así, los chinos prefieren marcas extranjeras. Aún así. Así que, y aparte nos tienen, sobre todo si eres caucásico blanco, nos tienen muy alta estima. ...complicado e incluso gastar nuestro dinero es muy difícil. Hacer las compras más básicas se torna en toda una misión compleja. Les explico más a detalle. Primero hablemos sobre el tema de la comunicación. Es bien sabido que la mayoría de las aplicaciones de otros países están bloqueadas por el gobierno de China. No puedes usar legalmente nada que sea de Facebook, nada que sea de Google, entre muchas otras más. Así que olvídate de mandarle un mensaje de WhatsApp a tu mamá de Ya te risé, ya estoy en China, llegué bien, estoy a salvo. Es verdad, ni siquiera WhatsApp, ¿eh? No hay ninguna de ellas que puedas usar. Y la razón es bastante patética. Porque cuando llevas tiempo aquí te das cuenta de por qué razón hacen eso. Y lo hacen para no perder el poder. De hecho, la gente ahora que está en el poder tiene un miedo terrible a perderlo. Y quieren, casi bien diría, eliminar cualquier influencia extranjera que haya en el país. Tienes que pensar que hace unos años la cantidad de extranjeros que había en China era de un millón. Un millón versus a 1.400 millones chinos, ¿eh? Y eso desde el COVID y desde unas políticas que impulsaron que los extranjeros dejaran el país, pues ha bajado. Ahora no lo dicen. No lo dicen porque yo creo que el número tiene que ser bastante patético. Pero no creo que haya más de 200.000. En todo el país, ¿eh? El servicio está bloqueado. Esto, por supuesto, se soluciona con un VPN. Pero el gobierno bloquea estos servicios muy frecuentemente. En el tiempo que llevamos viajando por China, yo me he tenido que cambiar tres veces de servicio de VPN. Porque de repente, de la noche a la mañana, dejan de funcionar. Tú llegas a tu... Es que, a ver, los VPN, sobre todo si venís a China, prestate atención. La mayoría de VPN, sobre todo los que veis vosotros, los que se anuncian y todo eso, son un truño. Son un cagarro. A mí solo me ha funcionado un VPN siempre. Siempre el 100% del tiempo. Siempre me ha funcionado. No lo voy a decir porque no me pagan por ello. Pero si alguien quiere saberlo porque quiera viajar a China o algo, me lo puede preguntar por privado o en los comentarios. Y yo os lo diré. Computadora, tu móvil, le pones conectar y te sale por políticas internas este servicio así. Aparte, otra cosa quería decir. Sabéis que aquí en China hacen el BRICS, ¿vale? Que es una reunión de unos cuantos países de por aquí y eso. Y cuando hacían la reunión de unos BRICS, se solían caer todos los VPNs, como en plan, para que no se transmita información, para que no espíen. Porque China está muy, muy obsesionada con el espionaje, que eso ya lo trataré en un vídeo aparte. Y se solían caer todos los VPNs cuando se acercaban las fechas del BRIC y durante el BRIC. Un vídeo inhabilitado. Y es que realmente China se cierra mucho al mundo exterior. Al punto en que, escúchenme bien, ni siquiera pueden ver TikTok de otros países. Porque, ajá, TikTok es una aplicación china. Por supuesto que funciona aquí y es la más grande. Aquí se llama Toing. Pero si tú buscas un perfil de otro país en TikTok, aquí no les aparece. Hagamos el experimento. Este es un teléfono chino, ¿ok? Este es Toing, que es el TikTok de ellos. Tenemos internet. Perdón, me ha hecho mucha gracia lo de cómo ha llamado. Es Doing. Pero lo ha llamado como Toings. Toing. Pero sí. Y aparte, una curiosidad. Y es que en Doing, ¿vale? El TikTok chino. Hay vídeos de, incluso he visto yo, 40 minutos. O sea, no solo está el formato short. Porque el formato de minuto o cinco minutos. Creo que la última vez añadieron formatos de cinco minutos. O sea, hay hasta series dentro de TikTok. El TikTok chino. Todo bien, jala, chico. Y ahí está. Vean cómo no van a aparecer nuestros usuarios. Miren, Luisito. Sale, obviamente, la búsqueda, ¿no? Sí, porque mucha gente sube... Es un tema que la gente busca. Sube contenido de fuera. Mi nombre de usuario no va a aparecer. Y si yo busco Luisito Comunica, va a salir, por ejemplo, vídeos que han subido personas de China de Luisito Comunica. Pero mi nombre de usuario no va a salir. Entonces, ¿qué tal? Oye, un segundo. ¿Luisito Comunica grabó la voz de Sonic en Latinoamérica? Déjamelo en los comentarios, ¿eh? Yo no tengo ni idea. Pero eso es verdad. O sea, lo que salía ahí. Sí, sí, por favor. Pegando en TikTok y de repente te sale... Déjamelo en comentarios. Mira el vídeo de alguien de India, de Tailandia. Y aprendes de otras culturas. Aquí no pasa. Están encerrados para solamente enterarte lo que... A ver, eso de que en TikTok aprendes de otras culturas... No sé qué TikTok ves tú, Luisito, ¿eh? Pero en TikTok para aprender algo... Ojito, ¿eh? Ojito. Porque es el contenido... Contenido más vacío que he visto nunca, ¿eh? O sea, de todas las plataformas que tienen contenido... El contenido más vacío que no aporta absolutamente a la humanidad... Es el de TikTok. Y si hay algún TikToker viéndolo, lo siento, pero... Vale, a lo mejor tu contenido... El 0,11... El 0,0001% del contenido... A lo mejor aporta algo. El resto es papel de trapo. Que sucede aquí lo que dicen creadores de este territorio. Otra de sus redes sociales más utilizadas es WeChat. La usan para comunicarse, para ver videos, fotos, incluso para pagar. Así que uno diría... Ok, pues me hago mi cuenta de WeChat. Incluso para pagar la factura de la luz y el agua. Y fácil. Pues no, es sumamente complicado. Tienes que tomarle foto a tu identificación oficial... Y para activar tu cuenta, tiene que aprobártela un amigo que ya tenga WeChat desde hace tiempo. Si vive en el territorio de China, tiene que tener una cuenta de Banco China vinculada. Sumamente complejo, ridículamente complejo. Vale, ves, esto que acaba de mencionar, esto ya ha cambiado. Y no me extrañaría que hubiera cambiado a raíz de él. ¿Vale? Porque si él se quejó de esto, creo que dijeron que alguien se había quejado. Alguien había dicho que era muy difícil para ser un extranjero en China y pagar. Y ahora, con una tarjeta extranjera, la puedes enlazar a tus pagos de WeChat sin ningún problema. Lo único que tienes que hacer es hacerte una foto con el pasaporte así. Que se te vea la cara y que se te vea el pasaporte. Y, bueno, y poner tus datos. Y ya está. Y ya puedes hacer pagos. Que no enviar dinero. Enviar dinero no puedes. Pero hacer pagos en tiendas y todo eso, sí que puedes. ...comunicarse. Y es que WeChat lo usan para todo. Es más, momento de pasar al tema. Más interesante. ¿Por qué es que los extranjeros no podemos gastar dinero en China? Es muy difícil comprar cosas. Aquí en China todo lo pagan utilizando códigos QR con sus teléfonos. Pero les estoy hablando de absolutamente todo. Hasta el puestito que te vende frutita en la esquina de la calle va a tener su letrero de código. Hombre, es que es lo más cómodo. Es que es lo más cómodo. A mí lo que me sorprendía es que en Occidente no hubieran ya pasado a esto. A ver, esto tiene unas segundas intenciones, que luego explicaré. Pero esto tiene unas segundas intenciones, aparte de eso. Pero la verdad es que yo no llevo la cartera encima. Yo no llevo cartera. No tengo cartera. Desde hace, yo qué sé, un seis años. O sea, el primer año a lo mejor lleva la cartera. Al cabo de un año ya dejé de llevarla. ¿Para qué? No digo QR, la gente ya no usa dinero en efectivo. Hay quienes llevan años sin salir de su hogar con un solo billete. Esto ya se está volviendo en algo obsoleto. Es bastante sorprendente que haya encontrado un chino que hable inglés, ¿eh? Porque normalmente, y sobre todo de la edad que ha escogido Luisito, no suelen hablar inglés. Y aparte esta chica lo hablaba bastante bien. Porque cuando vengáis a China, si venís, no esperéis que la gente hable mucho inglés, ¿eh? ¿Qué os diré? A lo mejor el 2% de la población puede hablar inglés. Y los demás, a lo mejor te dicen, hello, how are you, I'm fine, thank you. Ya está. No sabe dónde darme el cambio. Entonces lo va a depositar a mi amigo. Me lo va a transferir a mí tu cambio porque no tiene cambio. Es que nadie tiene cambio aquí. Y nadie quiere el efectivo. Es como el apestado. O sea, ya me lo quería dar a mí. Y le digo, no, no, gracias, a mí no me lo vas a encarretar. El dinero en efectivo de extranjeros. No, yo en qué lo uso, ¿no? ¿Cómo pago? Si es un problema que tienes, tú lo voy a tener yo. Entonces vean, Max le va a pasar su código a ella. Ella escanea su código. Entonces ya mi cambio se lo va a dar a Max. Ahí está. ¡Esa! Ahí está. Ah, y nos enseña. Ah, miren, ahí quedaron mis 32 yuanes. Y es que no solo esto se ha... Pero también tiene una cosa. O sea, si tenéis ese problema con Alipay, con Alipay sí que podríais decirle a alguien, mira, os doy este cash, ¿vale? Y entonces ellos os lo envían a vuestra cuenta de Alipay. Porque Alipay sí que tiene monedero y no necesitas, no necesitabas, ahora sí que podéis hacerlo, pero no necesitabas verificar nada, ni tener una tarjeta china, ni nada. Solo por curiosidad os lo cuento. Vuelto obsoleto, también esto. Pagar con tarjetas de banco de otros países es imposible. Incluso en hoteles, restaurantes, tiendas de marcas internacionales, es complicado. A uno como extranjero ya hasta le da pereza gastar el dinero, mejor ahorrate y no compres nada más que lo esencial. Y uno diría, pues paga con el teléfono, es muy fácil, ¿no? Pues la cosa es que no se puede, porque cuando intentas hacerte una cuenta para pagar con estas plataformas, solamente aceptan por ley cuentas de bancos chinos. Vean, por ejemplo, esta es una aplicación de pago que si está en inglés le pones añadir tarjeta de banco, te dice aceptamos visa, todas estas, ah, súper bien, ¿no? Pero los bancos que aceptan, puros bancos chinos, solamente bancos de la región, banco de Chengdu, banco de Chongqing, banco de Dandong, ningún banco internacional. Estos de aquí ni siquiera sé que digan. Sí, no puedes añadir tus tarjetas, tus cuentas y eres extranjero, imposible. A lo que voy con todo esto es a que tenemos que estar bien listitos con nuestro dinero en efectivo. Pero es que incluso luego sacar el dinero en efectivo del cajero es difícil. La mayoría de los cajeros aquí no aceptan tarjetas extranjeras. Vean, de verdad, los cajeros no te permiten sacar dinero ni siquiera. Voy a meter mi tarjeta. Es verdad, es verdad. Ahora que ahora lo recuerdo, porque es que esto fue hace muchos años que yo hacía esto. Fue el primer año que yo vine aquí. Y sí, es verdad que yo tenía uno o dos bancos localizados donde yo sacaba dinero, pero tampoco me resultaba tan, tan difícil encontrar un cajero donde yo pudiera sacar dinero. Lo que sí que había era muchas limitaciones en cuanto a cuánto dinero podías sacar. A lo mejor te dejaban sacar, pon que, no sé, 100 euros al día, ¿sabes? Entonces, sí que había limitaciones en ese sentido, pero en general sí que había algún banco, algún banco asqueroso que no te dejaba sacar, pero tampoco tantos. No era tan difícil, yo creo que está exagerando. O a lo mejor fue a una ciudad donde los bancos eran un cagarro, no sé. Que no sé qué ciudad está. Me la va a rechazar de una. Ahí está. Ahí la saca. ¿Y quién sabe qué dice? No sé por qué no me dejan sacar dinero. Que retires tu tarjeta, dice ahí. Muy difícil gastar dinero en China si eres extranjero. Ah, y por si le sirve el dato, es ilegal que un negocio no te acepte efectivo. Así que cuando lleguen a venir a China, sean muy insistentes, porque sí o sí les tienen que aceptar su dinerito. Vale. Sí o sí tienen que aceptar el puesto de dinero. ¿Por qué es ilegal? Bueno, os voy a explicar un problemilla que aunque no tenga nada que ver, os voy a decir lo que pasa con estas cosas ilegales. Cuando vas a los hoteles, los hoteles tienen, digásemos que, más follón, cuando tienen que aceptar un extranjero. ¿Vale? Y cuando llegas allí, dicen a lo mejor, no aceptamos extranjeros. Es ilegal, obviamente, pero lo hacen igual. Y a veces llamas a la policía y la policía te dice, vete a otro hotel. La propia policía. Y es que no saben cómo tratar estos asuntos. A lo que me quiero referir es que puede ser algo ilegal, pero a veces es que, como hay tan pocos extranjeros y tan poco turismo actualmente, la policía a veces no sabe cómo tratar estos asuntos y no sabe realmente cómo está la legislación respecto a esto ni nada. Entonces, no os fiéis de lo que está diciendo, de que insistir, 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 insistir a lo mejor no os sirve. Y sobre todo cuando se están hablando en chino y vosotros no entendéis y no podéis comunicaros con ellos. Y yo os aconsejo que conozcáis a alguien. Si vais a venir a China, conocer a alguien antes de ir. O buscar un guía o algo, pero a menos un par o tres de días, los dos o tres días que acabéis de llegar aquí, buscaros un guía o alguien que os ayude porque si no, os vais a perder de mala manera. En muchos lugares pasa que si pagas en efectivo, sale más caro. Vean, 33 tuve que pagar, pero si pago con la aplicación... Ah, eso no lo sabía. ...descuento y así en todos los precios, vean, el precio con... ¿Cómo? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, no, no. En serio, no lo he visto en la vida esto, ¿eh? No lo he visto en la vida. Pero nunca jamás he visto esto, ¿eh? A lo mejor es que no lo he fijado, ¿eh? Pero jamás he visto esto. Yo creo que esto se refiere... Porque estos sitios, sobre todo en el sitio donde está él, que es una cadena y se nota, estos sitios tienen tarjetas VIP donde pueden haber descuentos. Porque si no, dime tú qué sentido tiene que la hamburguesa de arriba a la izquierda no tenga el precio en efectivo. ¿Qué pasa? Que la hamburguesa de arriba a la izquierda no se puede pagar con dinero en efectivo. Yo creo que aquí se equivocó. Y esto es una tarjeta VIP o algo así, que normalmente tú les das como, yo qué sé, 300 yuanes y luego la puedes ir usando para ese sitio solo. Y así te sale más barato. Pero yo no creo que sea eso. No tiene sentido que en el de arriba a la izquierda... Esa no. Esa, pues mira, porque no les sale de los cojones que a ellos... Eso no se puede pagar en efectivo. Es todo lo contrario a lo que pasa en otros países, ¿no? Que te cobran comisión por pagar con tarjeta bancaria. Aquí la comisión es por pagar con dinero en papel. Entonces, China es un país sumamente hermoso que por supuesto recomiendo visitar. Pero vénganse bien mentalizados, porque en muchos aspectos se van a encontrar con muchísimos obstáculos. Será algo sumamente complicado. Por favor, corríjanme, complementen información aquí. Sí, es verdad lo que está diciendo. Es verdad esto de que China... China no es un país fácil del que visitar. Es, para mí, uno de los mejores países a los que se puede visitar, porque básicamente el turismo en otros países es muy turista, valga la redundancia. Pero es muy típico el turismo que hay en otros países. Y realmente, si os paráis a pensar, lo que vosotros vais a ver a otro país no son monumentos, no son tonterías. Sino vais a vivir la experiencia de una cultura diferente, de vivir la gente y estas cosas. Pero si vais a venir a China... Yo cuando vine aquí de turismo, fue el país que mejor me lo pasé, en el que más me divertí, en el que más a gusto estuve, y por eso me mudé aquí y me quise venir aquí a vivir. Pero lo que iba, no es un país fácil de visitar. Yo os aconsejo siempre que tengáis ayuda cuando vengáis aquí. Y otra cosa que quiere decir, que esto de que paguen con la aplicación todo, es muy cómodo, es muy cómodo y muy útil. Pero, por otra parte, esto lo hizo el gobierno chino para controlar absolutamente todos los movimientos económicos que había en el país. Esto lo estuvo promoviendo el gobierno chino para controlar todos los movimientos económicos que hay en el país. Porque así no se les escapa una. Tienen pruebas de todo. Porque además, el gobierno tiene intervenido WeChat y Alipay, y así pueden ver lo que está comprando, a quién están enviando dinero y todo en WeChat y Alipay. Y otra cosa importante es que el gobierno y WeChat y Alipay te pueden cerrar la cuenta, o sea, te pueden bloquear la cuenta con todo tu dinero dentro, con todo tu dinero dentro, sin previo aviso. Simplemente porque han encontrado algo raro. Algo raro es a lo mejor que alguien te ha hecho un ingreso que no está justificado, o cualquier tontería de estas. De hecho, creo que es ilegal, eso no lo puedo asegurar, pero creo que es ilegal las criptomonedas. Pero no estoy del todo seguro. No sé si es ilegal o simplemente no les gustan. Creo que es ilegal. Porque además, creo que el Ethereum lo bloquearon por culpa de que había un montón de sitios aquí, de locales, donde estaban minando criptomonedas. Y nada, todo esto es lo que yo quería decir. Y ya está dicho. Si os ha gustado el vídeo, venga, dadle a suscribir, dadle un like, que no cuesta nada. Dejadme abajo un comentario, ¿qué os parece? ¿Os gusta esto de pagar con teléfono móvil? ¿No os gusta? ¿Os gusta mi cara? ¿No os gusta? Pues yo qué sé. Decidme algo. Decidme guapo, decidme feo, me da igual. Venga, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!